Cuba Información Estamos con Javier E. Tayo, un habitual del periódico de Cuba Información Y ahora hemos salido de la inauguración de este 14 encuentro de solidaridad con Cuba Tasio, para todos nuestros lectores Para los amigos y enemigos también ¿Qué te ha parecido este emotivo inauguración del encuentro? Me ha parecido algo, vamos, excepcional Yo le comentaba ahora a José Manzaneda Le digo, José, esta tarde nos vas a matar a todos Ha sido muy emocionante por la diversidad de la gente que había aquí Y sobre todo por el contenido de las cosas que se han dicho Ha habido momentos para todo, para llorar, para reír, para cantar Yo creo que ha sido una tarde muy completa Mira, nosotros, mi mujer y yo, que está por aquí también Fuimos a Cuba en el 87 y estuvimos allá un año viviendo Entonces, bueno, allá compartimos la vida con los cubanos Y yo creo que eso nos cambió las vidas A raíz de entonces, ya antes teníamos ciertas simpatías por la revolución Pero a raíz de entonces ya la simpatía fue 100% Y nos ayudó mucho para volver otra vez aquí Para saber seguir un poco la consigna que la revolución cubana nos imprimió allá La relación con los cubanos, la solidaridad con ellos El humor que tienen, yo creo que algo se me pegó ahí también Y el buen ron que tienen también Y sobre todo el saber, lo que fue lo más bonito de todos El saber que otra sociedad distinta era posible Y en este encuentro el tema fundamental es precisamente los medios de comunicación y las redes sociales Al respecto hay que ser bastante críticos, parece ¿Qué te parece que se haya elegido este tema? Me parece un acierto porque además, ya lo comentaba un compañero ahí dentro Estamos en la época de la posverdad Que es más o menos, es decir, la mentira Una mentira que no solamente es de ahora La mentira y la posverdad viene de hace muchos años Y los medios de comunicación están haciendo una labor Que en principio podría ser positiva Pero yo creo que lo están destrozando la sociedad realmente Engañando y manipulando todas las informaciones que les convienen ¿Algún mensaje final para el movimiento de solidaridad con Cuba? Pues amor, revolución y humor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!